Hola amigos como están el día de hoy En este video voy a hacer un softest pokken mostrándote como voy a forrar esta pared Como puedes ver ya tengo una parte avanzada porque lo hice en un periodo de 4 días De poco en poco porque ahí acababa yo de salir de mi enfermedad donde estuve internada Y la verdad aún me siento un poco mareada y ahí pues mucho más Lo primero que hago es como puedes ver cortar el papel tapiz Porque ese papel viene, no viene como un contact, viene más ancho Entonces lo fui yo cortando en pequeños pedazos No la verdad fui tan uniforme en la medida así que tú lo puedes hacer a una medida Para que te quede más parejito Las uniones Como ves ahí trae la línea donde puedes ir cortando y todo, no hay ningún problema Yo lo corté a lo ancho porque iba a ser la misma medida y más fácil de poner ya que si era muy muy largo Pues se batallaba bastante de por si ahí batallaba un poco Lo primero que hacía era despegar el papel como pueden ver Y lo intentaba poner una y otra vez hasta que veía que quedaba parejo Y después iba jalando un poco Si me quedaba una burbujita era porque a veces el papel no estaba bien colocado Entonces lo despegaba y lo volví a acomodar para que no se fueran haciendo más burbujas hacia abajo Algo que te tengo que decir respecto a esto Bueno va en cámara rápida porque el video original dura una hora Algo que te puedo decir es que Un tip es ponerle pegamento en barra a las esquinas Aquí no lo ven pero yo lo estuve haciendo Ahí estoy midiendo aproximadamente como cortar Para que quede medianamente parejo Ahí trae la guía para cortar derecho así que no hay tanto problema Pero ahorita van a ver si no mal recuerdo aquí Me equivoqué porque Es verdad que yo todo lo hice al tante O sea La verdad cuando hago algo yo soy muy práctica No me gusta batallar tanto Y por eso puedo hacer muchas cosas en poco tiempo Generalmente las hago bien Cuando me salen mal agarro una solución Vean ahí Me quedó mal Ahí estoy viendo Y viendo que me había quedado mal Entonces lo que tuve que hacer fue medir otra vez Y volver a cortar Para que ahora sí Prefiero que me sobre Y no que me falte Porque si te sobra Puedes pues Con el exacto limar las partes Pero si te falta Se ve un poco Más Feito Así que bueno Ahí como ven Lo pongo parejito Lo más parejito que se pueda Lo voy jalando Como con Es como un contact Cuando forras una libreta Lo voy haciendo Con cuidado Ahí se ve rápido Pero pues iba Despacio Porque Vean Ahí ya me Me frustré Porque me faltó Y ya no quise despegar Todo Así que con el exacto Lo que hice fue Cortar las partes Sobrantes Y de esa misma parte Pues pegar Ahí Pero como ven Si se nota Un poquito Y se nota Porque No está En la misma posición Yo lo estoy poniendo Vértica Y ese lo puse Horizontal Vean Lo que hacemos Ahí Es Con el exacto Los empastes No se ve mucho Pero Lo que quedó Empalmado Vean Lo corto Con el exacto Por encima Y lo voy jalando Simplemente Súper Súper Fácil Obviamente Ahí tienes que calcular Muy bien Pues para no cortar De más Porque también Me pasó eso O sea Corte de más Ahí llegó mi esposo Bueno Corte de más Y luego Eh Me puse A A unir Este es otro día Amigos Perdónenme Las tomas Yo El celo Tengo grabando De abajo Hacia arriba Con la cámara Trasera Así que yo La verdad No vi Que estaba Enfocando Esa cámara Y Esto ya es otro día Ahí Estoy Como pueden ver Colocando Esas partes Que me faltaron Ahí la verdad Si fue más complicado Porque estaba yo En alto Ahí Mi hijo Está pasando Porque me está ayudando Ahí le estoy Colocando Pegamento Traía en mi bolsa Todas mis Herramientas Y Con una ayuda De un De lo que sea Eh Pegaba La parte de arriba Ahí pegaba Y despegaba Y pegaba Y despegaba Porque no lograba Que me quedara Centrado Y eso es muy Importante Que te quede Alineado A la hora De que lo Estás pegando Para que Cuando lo jales No queden Burbujas Y pues No se te vaya Chueco Pero bueno Ya es cuestión De intuición Que tú Poco a poco Tienes que ir Resolviendo Aquí no te Por cierto Esa puerta Incluso Ya la pinté Pero eso No lo pude Grabar He hecho Varias cosas Que no Pude grabar Porque A veces Pues Mísel no Tenía pila O lo usaba Para poner Música Ahí Cuando estaba Haciendo Esta parte Puse Música De Mozart Siendo Bien Sincera Antes De hacer Eso Estaba Con un Dolor Horrible De cabeza Así Que pues Puse Música De Mozart Que he Escuchado Que aquí Que te ayuda Mucho En Pues En el Cerebro Que Es muy Estimulante Y Pues Yo Me di Mi Tiempo Haciendo Este Trabajo Y la Verdad Me relajó Bastante Hacer Hacer Cosas En Mi Hogar Me relaja Un montón Arreglarla Lavar trastes Barrer Pintar También Dibujar Últimamente He agarrado Un poco Eso De dibujar Este Algún día Les voy a hacer Un video Dibujando Son Cosas Que me Relajan Me gustan Y Hacer El quehacer En mi Casa Es algo Que también Me gusta Me relaja Mucho Lo Que pasa Que cuando Estoy Haciendo Que Tengo A la A la Vez Que atender A mis Hijos Y Todos Hacer Todo Juntos Es Frustrante Pero Hacer Una Cosa A la Es Muy Relajante Ahí Pasó Mi Mamá Que Estaba Bien Este Cada Rato Viene A ver Cómo Va Quedando Esta Parte Que Estoy Haciendo Pues Arreglar Mi Entrada De La Casa Mi Primer Pasillo Mi Sala Comedor Y Me Falta Aún Mi Cocina Es Con Bajo Presupuesto Ese Papel Tapiz Me Gasté En Total Para Toda La Pared Fueron Fueron Dos Métros Tres Tres Cuatro Cinco Métros Y El Métro Está En 50 250 Pesos Había Muchos Diseños Pero Mi Esposo Quiso Ese Siendo Muy Sincera Originalmente Yo Quería Otro Tono Que Era Más Cremita Con Dorado Pero No era Tan Dorado No sé Como Cremita Fuerte Claro Pero Mi Esposo Le Gusto Este Y La Verdad Después Me Quedé Pensando Que No Era Mala Idea Porque En Mi Casa Estoy Colocando Tres Colores Primordiales Blanco Dorado Y Gris Así Que A pesar De Que Algunos De Ustedes Me Han Dicho Que No Combina A Mi Me Encanta Me Siento Bien Cómoda Con La Selección De Colores Como Les Digo Esa Puerta Ya La Pinte Con Una Pintura Que Me Sobró Pero Ya Que Haga El Tour Por Ahí Pues Les Voy A Mostrar Cómo Quedó Y Qué Color Miren Ahí Me Había Quedado Mal Así Que Lo Estaba Colocando Del Lado Equivocado Le Voy A A Acomodar Bien Y Le Estoy Poniendo Ahí El Pegamento En Barra Yo Les Recomiendo Que Si Van A Colocar Un Tipo De Papel Tapiz En Este Caso Esta La Roca Se Adhiere Mucho Más Fácil Pero También En Alguna Pared Lo Puedes Poner Yo Te Recomiendo Ponle Pegamento Embarrado Si Esta Habla Roca Te Funcionara Muy Bien O Le Puedes Poner Unas Gotas De Silicón Porque Si 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 Pues Con Un Poco De Humedad O Algo Se Va A Despegar Rápido Porque Eso Me Pasó En El Cuarto De Los Niños Con Otro Papel Aunque El Que Yo Había Puesto En El De Los Niños Era Contact Y Este Es Papel Tapiz Y Siento Una Diferencia Porque Incluso El Papel Se Siente Más Grueso Y El Contact Pues Esto Si Quieren Forrar Paredes Con Contact No Es Lo Mismo Que Papel Tapiz Este Papel Tapiz Me Costó 50 Pesos Y Mide 1. 20 Metros De Ancho Si No Mal Recuerdo Y Aquí Ya Estoy Terminando Los Últimos Detalles Ya Vieron Que Les Hice Un 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 De Mi Sofá Gama Que Compré Que Es Gris Por Eso Es Es Sofá Gama Gris Es El Gris Que Está En La Casa Junto Con Esta Pared Con Unas Sillas Y Con Pues Algunos Electrodomésticos Como El Refrias Así Que Ya En La Cocina Voy A Ver Como Incorporo Ese Color También Aunque Ustedes No Quieran Pero A Mi Me Gusta Y A Mi Familia También Ahí Ya Solo Estoy A Una Aparte No Sé Que Me Estaba Riendo Algo Es Que Mi Hijo Mayor De Verdad Me Hace Reír Demasiado Está Está Lo Y Bueno Ya Estoy A Punto De Terminar El El Papel Tapiz Es Gris Como Con Brillo Ahí No se Alcanza A ver Ya que Les Haga El Recorrido Lo Voy A Mostrar A Detalle La Verdad En Esa Pared Me Gustaría Poner Algo Más Ustedes Aconsejenme Un Cuadro O No se Que Se Pueda Hacer Algo Funcional Miren Ahí Eso Que Se Ve Ahí Colgado Que Es Color Plateado Es El Que Compré Para Colgar Ahí Las Laves De La Casa Este Y Es Todo Lo Que Tiene Esa Pared Pero La Verdad Me Gustaría Mucho Colocar Algo Diferente O sea Algo Más Ahí Esto es un Trabajo En equipo Mis hijos Me ayudaban Recogiendo Toda la Basura Y así Mi esposo También les Decía Que me Ayudaran Aunque A ellos Les da Igual Si la Casa Está Arreglada O No Ya saben Que los Hijos A veces No Son Tan Así Pero Si se Dan Cuenta Cuando Pongo Algo De Empeño Y Les Gosta Mucho Es Bonito Decorar Nuestras Casas Y Tener Nuestro Hogar Como Un lugar Visualmente Agradable Limpio Y En la Medina De Nuestras Posibilidades Decorado Miren Ahí le puse Pegamento Y bueno Así Prácticamente Termine De Forrar Esta Pared Aún Me Falta Ahí En Esas Areas Todavía Falta Pintar Pero Es Poco A Poco Aquí Les Muestro Este Pequeño Avance Espero Que Les Haya Gostado Este Video Que Les Haya Relajado Y bueno Ya Cuando Todo Este Terminado De Esta Area Pues Ya Les Mostraré También Del Cuarto Mis Hijos Ha habido Pequeños Cambios Que Bueno Ya Poco A poco Porque Les Digo Aún Falta Todo Lo He 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 gustado, te mando un abrazo y un beso bye